Hola mis cuerditos, hoy les presento algo de la sabiduría del Zen. Deje que pase nada más el de fierro, viejos que vendan y continuamos. Bien, el Zen se basa en la búsqueda de la iluminación a través de las técnicas que evitan los esquemas conceptuales. Originalmente el budismo confiaba en una progresión de los distintos estados de meditación como camino a la elevación. El Zen es una rama sapiencial del budismo, Mahayana, y su origen tradicional se encuentra en el famoso discurso del Buda en el pico de los buitres. Sin decir una sola palabra, el iluminado se limitó a mostrar una flor ante el desconcierto de sus seguidores. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que el objetivo es lo de menos, lo importante es cómo se ha llegado hasta él. Es decir, una vez llegas a la cima de la montaña, allí arriba no hay nada. La satisfacción viene determinada por el proceso que se ha seguido hasta llegar a la cima. Les aclaro mis cuervitos que el Zen es una sabiduría, no una religión. Todo tiene un principio y un fin. Es la ley de la naturaleza y por lo tanto se aplica también para nosotros. Nada es permanente, nada es para siempre. Una de las principales razones del sufrimiento es pensar que todo se quedará igual. Tu salud, el amor por tu pareja, tu trabajo, etc. Todo tiene un principio y un fin, recuerda. Y cuando antes aceptemos esto, menos disgustos nos dará la vida. Vivir en el presente la mayoría del tiempo, no vivimos en el ahora. Nuestra mente va paseando entre el pasado que ya no existe y el futuro que todavía no ha llegado. Esto nos impide concentrarnos al 100% en el momento del presente. Poner todos nuestros sentidos y toda nuestra atención en este bocado de comida que estamos comiendo. En esta puesta de sol o en esa conversación. Nunca terminamos de estar al 100% en el ahora. Y eso disminuye nuestro disfrute de lo que estamos viviendo. Que al mismo tiempo es lo único que de verdad existe. Oye bien esto, la vida se puede encontrar solo en el momento presente. Pero nuestras mentes raramente moran en el presente. En cambio perseguimos el pasado o anhelamos el futuro. Creemos que estamos siendo nosotros mismos. Pero en realidad casi nunca estamos en contacto real con nosotros mismos. Nuestras mentes están demasiado ocupadas corriendo tras los recuerdos del ayer o los sueños del mañana. La única manera de estar en contacto con la vida es volver al momento presente. Una vez sepas cómo volver al momento presente, llegarás a estar despierto o despierta. Y en ese momento se encuentra tu verdadero yo. En fin, seguimos con nuestra respiración para contactar con nuestros seres de luz. No sin antes recordarles suscribirse mis cuervos si no lo han hecho. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí, vamos con nuestra triada de hoy. El paje de copas. La rueda de la fortuna. Y el caballero de varas. Tenemos un arcán mayor muy bueno. La rueda de la fortuna. Es una carta que nos da la pauta a seguir. Tú eres el que fabrica la acción. El paje de copas. ¿Ya observaste el pez que sale de su copa? Bien. Esto significa que has hecho un gran logro. Eso que deseas se te ha dado por tu buena actitud. Esto lo refleja la rueda de la fortuna. Como dije, esta se rige por tus acciones. No a la suerte. El paje de copas lo rige el signo de Pisces. Puede ser tú o alguna persona de tu entorno que está ligado o ligada a ti. Puede significar la expansión de un negocio o una propuesta de matrimonio. Proviene de un personaje amable, refinado o refinada. Pero cuando es necesario se muestra con coraje y valor. Son tiempos de noticias y mensajes, relaciones, meditación y asuntos de negocios. La rueda de la fortuna simboliza el flujo de la vida humana y el movimiento perpetuo del universo. La esfinge significa equilibrio, estabilidad en medio del movimiento. Todo está fríamente calculado en tu vida y nivelado. El número 10 es igual al 1. Por lo tanto son comienzos y cambios. Es bueno dejar que las cosas sigan su curso natural. No esforzar nada, mi cuervis. Los cambios que deben ocurrir a tu vida serán de naturaleza positiva. Abricias, albricias y el caballero de varas. Aunque se mira como gran guerrero por su vestidura, su misión no es de guerra. Es quien le da paso a las ideas y opiniones que se van formando en tu mente. Y acelera el cambio oportuno. Hay decisiones importantes en tu vida. Puede ser el ámbito amoroso. Puede ser que te propongan irte a otra ciudad u otro país. Y después que pienses y pienses lo que decidas será la mejor solución, mis cuervis. El panorama de tu vida está despejado. Y claro, no hay trampas ni engaños. Entonces, si decides seguir al amorcito, adelante mis guerreros. Vas en buen camino. Mi consideración especial es que cualquier cosa que decidas realizar es inminente y debes seguir teniendo fe. No olvides los ejercicios de meditación para calmar tu ansiedad. Bien, mis cuervis, ahora los dejo con oso y los ángeles. Estar al pendiente de tu número angélico, ¿eh? También lleva gran mensaje. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.